Sí, buenos días, muchas gracias por estar aquí en nuestra sexta sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Social y Juventud y Participación Ciudadana. Yo tengo que leerla porque todavía no la aprendo y se me hace todavía muy larga para aprenderla. Pero bueno, pues muchísimas gracias y yo creo que comenzamos. Si me gustas, por favor. Buenos días, cierro a las 11 con 25 minutos, damos inicio a la sexta sesión. Empezando con el registro de asistencia en la declaración de coro. José Antonio Becerra González. Presente. Miriam Guadalupe González González. Unita Riquera. Ok, le multiplicó. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Norma del Perro Norosco González. Héctor Medina Robles. Presente. Pertelenes y Pinoza Martínez. Presente. Y María Concepción. Miriam, no. Está enfermo. Ok, entonces informo, presidente, que estamos 4 de 7. Por lo tanto, 100. Por el cobro y todo lo que se hace usted en esta mesa, en clavidencia. Ok. Entonces pasamos al segundo punto que es la propuesta del orden del día y su caso de aprobación. Punto número 3. Solicituda a la directora de Desarrollo Humano y Social, Karina de Antavaes, para que se autorice a otorgar la cantidad de 45 mil pesos del proyecto de prevención de conductas psicosociales, suicidio, a la dirección de protección civil y bomberos. En la partida de 275, con la finalidad de que dicha dependencia pueda adquirir dos colchones de rescate con sistema de expulsor de aire. Punto número 4. ¿Cuál es el acuerdo legislativo número 559, guión 62? ¿Sí, guión 62? Sí, guión 19, a través del cual se exhorta a este municipio para efectos de que se analice la posibilidad de contar con guarderías en general, establecer programas para apoyar a las personas que requieren dejar a su hijo en guardia, en guardia. De algún, de alguien para que diga a trabajar. Punto número 5, punto Farias y punto número 6, clasura. Si están a favor de la orden del día, a favor de la orden del día. Gracias. Entonces, pasamos al punto número 3, que es la solicitud de la directora de Desarrollo Humano y Social. Sí, sí, yo creo que le damos la palabra para lo del punto número 3, a nuestra directora, que es la que tiene el tema, que yo lo conozco, pero ella, ella lo tiene desde el principio y lo va a hacer explicar un poquito. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Guido, bueno, aquí es todo. El siguiente punto, resulta que la dirección de Desarrollo Humano y Social cuenta con un proyecto de revertimiento de suicidio del municipio, y como sabemos aquí en el municipio, cada semana, como lo ponen en el director de protección civil, donde cada semana estamos teniendo 2, 3 objetos de suicidio por semana, y es una situación que sí nos está preocupando mucho, nos está ocupando. Tenemos como municipio la necesidad de adquirir colchones salvavidas, ¿cierto? Sí, sí. Colchones salvavidas, y nos dimos a la tarea de buscarlo, bueno, sería un director de protección civil, a la tarea de buscar las mejores opciones, tanto actualidad como impuesto. Él no cuenta con el recurso para poder realizar la compra. La dirección de Desarrollo Humano y Social cuenta con el recurso, más o menos cuenta con el proyecto y la partida para poder realizar ese recurso. Aquí lo que se pretende es que el Desarrollo Humano y Social, el programa, le transfiera los 45 mil pesos para la adquisición de los dos colchones a protección civil, para que la protección civil pueda ejecutar ese recurso y hacer ese recurso. Y algo muy bueno, algo muy bueno que se juntaron entre la directora y aquí también, es nuestro capitán de protección civil, un colchón de estos en realidad vale hace un millón de pesos, el original que llevan para el CIS, claro, ¿sí? Pero aquí Daniel, pues siempre ha estado honesto, y conoce quién, tiene la capacidad de hacer esos colchones, y esto es para motociclistas de, 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 esos hacen acrobacias, competencias extremas. Ah, no sé cuál es Taja. Entonces, son similares, pero el simple hecho de que digan para protección civil y que para la salud de vidas y todo, es lo que prometen, o sea, es una barbaridad, y sirve para lo mismo, tiene para escape de aire y todo, cuando cae, compresiona, suelta el aire por abajo y amortigua el golpe. No, 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 exactamente. Entonces yo quiero que, pues sí, y vean que la realidad, estamos comprando algo muy económico que va a servir perfectamente, perfectamente, y pues ser por ellos, es, nada menos ser por ellos, y uno lo que le queda es apoyarlos, porque no, porque yo les digo, no, que vienen a la mala diferencia para ser los colchones, no es uno, con dos aquí. Y si no lo dan como garcía, que es perfecto. Si es que es para que malas, imagínate aguantas con toda la moto De hecho uno lo hace de mayor calidad que es el presupuesto Ah perfecto, a un día En el que ocurrió antes de eso, no? Si Al hablar de un colchón salvavidas, aunque no me gusta el precio super elevado porque es europeo que hay que traerlo, importaciones, la normalidad, la importancia Ya me contiene más que el nuevo, porque nosotros hacemos los de los modus de moto Si hay una motocicleta no nos daña mucho, entonces una persona inmediatamente Y si hay muchos, si hay muchos temas de esos como en los puentes y eso, la verdad yo lo desconozco Si hay varios asuntos, si hay varios casos, pero yo el hecho de decirle a invertirle 50 mil pesos para salvar la nueva vida Para esperar eso Para eso no podemos utilizar el tema de envueltos O sea, me ocurren que pudiéramos tener algún accidente en casas, por ejemplo, o salvavidas Que no solo es para el tema de eso, sino para lo que se vaya requiriendo La verdad es una cosa que no, claro Así es Yo espero, oye, pues yo creo que no hay mucho que conversar en ese tema Yo creo que todos estamos contentos y conformes con eso Entonces, yo lo someto a votación ¿Qué les parece? Alguien, perdón Sobre, porque ustedes, como decís compañeros, a los grandes temas Sí, perdón, perdón Sí Y la industria que le creen es en la institución Entonces, para que corresponda Esta industria que le corresponde Es también integrado en el acuerdo que es una medicina Es una medicina Eso igualísimo Lo que usted dice, doctor No, yo lo sabía y créanme lo que es el primer lugar que no me gustaría tenerlo Desafortunadamente, si existen cifras oficiales ya propusidas, yo no llego a la administración Ay, pues mira Y por el tema de evitantes Pues qué mejor que vamos a tener eso para salvar la vida Para que después digan No, oiga, no Con el susto Por lo menos que quieran hacer Hacer todo lo que sea de nuestra parte para evitar ese tipo Oiga, con el susto tengan Ah, bien, aviéntate A ver qué sientes tan a gusto Aquí está el puertón Ahí está el puertón Ahí está el puertón Aquí hay un puertón Y aquí hay un puertón Y aquí hay un puertón Que a veces Sí se logra Tener contacto con las personas Pero el problema es que ahora de hacer la maniobra Con el puente Y los sábados Agarra, se te cae Si me explico Acá yo mismo Expone su vida O sea, esto es necesario O sea, esto es necesario Sí, de hecho Ellos van a querer provocar Exacto Entonces, a veces están entre ya abajo Bueno, a mí me tocó ver un incidente de esos Y yo dicen Bueno, ¿cómo la van a quitar? Porque ya están en la parte de abajo Entonces, súbela Amárala Y en una... ¿Sabes qué? Eso es equilibrio totalmente Si se te va allá Sí Y fuerza Y fuerza Entonces, a veces Ese tipo de cosas Al final Acaban en una tragedia Porque a veces La falta de maniobra Falta de equipo Hacen que nos hable también Muy bien Este... Otra pregunta ¿Usted qué sabe? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el pocho? 5 por 5 5 por 5 y 2 2 y medio De operar y de operar Así es Para tener el colapso Salió una pequeña salchicha Sí En un momento del impacto Para que diga el... Del aire Esta iniciativa La tuvo bien La licenciada Karina Cuando llegó a la dependencia Donde dice Pues tengo un presupuesto Pero... ¿Qué proyecto vamos a lanzar? Digo, yo tengo estadísticas De los acontecimientos Que hemos atendido Pero vamos juntando a hacer un proyecto Y este proyecto Creo que en conjunto Hemos trabajado Y hemos trabajado bien Hemos salvado vidas De manera... Intervención entre nosotros Y a través de ti A través de... A través de... A través de... Como usarme... TEPA Desde nuestro consejo Este... Yo creo que hubiéramos 10 vidas así De intervención Muy alta Bueno... En el acto de que hemos negociado... ¿Qué era la acción? El intercambio de recursos ¿No? Y con las personas Pues obviamente O sea que ha sido un trabajo No nomás De un escritorio No, no, no Ha sido un trabajo De campo Ardo Y que... Necesita tener nuestro caso Y... Oye... Si no Y atendemos Y hay una buena disposición Por parte de los directores Como de la licenciada Karin Eh... Ya lo vimos el otro día Una persona Que tuvo una intervención Que dice que no... En el hotel Que se dio una respuesta rápida Y logramos un buen día ¿Qué pasa? Sí Y es un buen entrenamiento Ojalá y no tengamos Puedes ganarles ninguna Pero... Pero... Tenerlo Pero tenerlo Y no ocupar un poco Y también comentarles que el 29 de este mes Este... Este... Como parte de todas las acciones Del programa de alerta de su tío En conjunto con Usarme Tomó la decisión Para que puedan... Cada dependencia Que es lo que hacen cada uno De los... De su... De su... De su... De su... De su... De su dependencia Por si ellos tienen un caso O una alerta De su... De su... De su... De su... O... ¿A qué le toca cuando te mandamos de la persona La relación O... Que nos toca cada quien Y dónde intervenimos cada quien Para si en las escuelas Suelen casos Estos Sepan a qué es la gestión Así es Así es Entonces esta es la capacitación Que nosotros vamos a preguntarle Perfecto Muy bien Es decir Sí hemos trabajado En esta parte Nos hemos... Desvelado Nos hemos... Este... Pues como estilán Juntos en... En situaciones donde estamos con 17 casos y ese es lo que echamos no nomás se puede cerrar los casos, sino antes de bueno, entonces lo votamos, ¿qué les parece? no entonces pasamos al punto número 4 que es el acuerdo legislativo, número 559 guión 599 guión 62 guión 19 no, no, claro lo ponemos en el caso sí, en el acuerdo de la teoría de la teoría sí, eso es la teoría ya nada más entonces yo también en este yo me lo explicó Karina número 4 pero yo sí quisiera que lo explicara a ella porque ella trae el tema, igual, que es la que viene directamente con ella gracias, señor aquí en los no, no nos pensó el Congreso del Estado para la creación de una bartería de parte del municipio en el cual los platiquitos en el rendidor Congreso del Segundo con el rendidor de las repúblicas tuvimos una comunicación para el recurso no hay no, no pero se va a tratar de tener el recurso yo empecé ya a tomar el verdad e iniciar con un con un terreno si no lo buscáis el terreno para ver qué tan viable es todas las condiciones que se requiere el terreno las condiciones que se requiere el patrimonio musical se requieren mil metros para para comenzar a armar el proyecto al metro pero estaba en el suelo estaba con el chiste de obras públicas si me dice consigue un terreno de mil metros para que lo puedas si ya se va a hacer un proyecto y se va a buscar un recurso ya sea algo que le hubiese sustentado mil 500 mil metros y ya después no tendrás para dónde crecer o sin estacionamiento o sin lo que se termine de primera mano ahora es que quieres formar los proyectos primero gestionar el terreno antes que todo no pero hay trabajo y es que me platicaba como que era hay opciones hay opciones en el municipio que yo nada más estaba en espera de la conversación del área del patrimonio este hay un terreno que está por bueno pero no recuerdo que hay otro pero a mí me encantaría ir pues o sea ¿cuál es? que está saliendo del pijón donde se utiliza como estacionamiento es pura tierra oh sí el de enfrente que está está el centro del pijón y a mano izquierda que lo utilizan de estacionamiento es el terreno del estado claro y ahí quedaría bueno a mí se me hace que quedaría genial la batería cerca la batería tiene su vida cerca tiene está céntrico por lo tanto porque como tal terreno se iría hasta que nos vamos a obtener la electricidad la batería es el terreno adelante eso es una sola incitación esto va a dirigir a las manos pero son dentro del ayuntamiento o es el que le va a dar en general es la invitación yo creo que yo creo que primero es el terreno ¿no? porque si no tenemos el terreno si se lo tenemos el terreno al estado y al estado se va a facilitar que bueno pero el terreno es por ese y a ella le gusta ese porque ubica la gente ubica mucho la unidad y todo lo demás y es más fácil y está accesible entonces yo creo que primero si quieres ver si quieres donde el total ay mi mamá tienes que ir para el mapa de tu partido si ¿quién es? ahhh si a ver si la foto es el terreno ¿vamos a ver? a ver si es la habitación mañana se me quiera el partido yo ahhh una vez y hoy si hay un terreno al estado claro yo 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 veo el municipio gestionado para el tema de a lo mejor el tema del edificio no simplemente hay que decir las dos cosas el terreno y ya gestionamos para que nos vinquen no pues yo yo platico con ella directamente como acuerdo estamos a favor de que se dicen las cuestiones y se buscará obviamente darle la figura jurídica al terreno y la cuestión que si ya no les dice si está de esa forma entonces ya no vamos a hacer la atención yo me comprometo a hablar yo mañana le hago directamente que le hablen el partido y le digan está bien es del estado ya local está bien entonces les parece que se hagan adelante entonces la puerta estamos pasamos al punto número 5 que son puntos varios y entonces pasamos al punto número 6 siendo las 11 y 43 minutos clausurada la sesión número 6 de la comisión edilicia de desarrollo humano social y participación chau 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 chau